Me preguntan, oye Enrique, a mi lavadora no le sale mucha agua, entonces sigan viendo, chequen los filtros, en la parte de atrás trae unos filtros, mire, oh, 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 este es el agua fría, ok, vamos a checarle el agua caliente, debe salir un poquito más limpio, porque no se usa casi, pero, oh, 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 también es así, bueno, procedemos a con agua limpiarlos de esta manera, de esta manera, sigan viendo. Limpiamos bien, normalmente se utilizan las dos manos, pero pues, como no tengo el teléfono, entonces lo estoy utilizando a una mano, pero la idea es dejarlos limpios, bien limpios, y posteriormente los volvemos a instalar en la lavadora, de esta manera. Ahora, les recuerdo, nuestra cuenta de TikTok la estamos haciendo con la intención de enseñarte a ti a reparar línea blanca desde tu casa, lavadora, refrigerador, secadora, orden microondas, este, lavavajillas, todo esto, para que tú puedas ahorrarte algo de dinero, y nosotros poder asesorarte a distancia, si eres de otro estado, nosotros somos de la ciudad de Guadalajara. Ahora, procedemos a probar la lavadora, vamos a ver qué tanta cantidad de agua logra salir después de haber limpido los filtros, miren nomás, miren nomás, una cascada, nos cae una cascada, así que coméntame si este problema lo tenías tú y lo solucionaste, y no olvides de seguirme, oh, ya, solucionando el problema de que la lavadora no prenda ni exprima. Ahora, sigan viendo, el motor está zumbando, es por eso que no funciona, no prende el motor, lo primero que tienen que probar ustedes es el capacitor, y mejor, qué mejor prueba que poner otro que esté bueno, ¿verdad? En este caso, yo traigo aquí algunos de prueba, y la manera más rápida de poder saber si está bueno o dañado es pesándolo, el nuevo está más pesado que el usado, ¿por qué? Porque se revientan y queda todo el líquido y quedan muy ligeros, entonces instalamos el capacitor nuevo para hacer pruebas, en este caso ya está puesto, probamos, y listo, ya prendió la lavadora, solamente esa pieza es la que está dañada, y la pieza vale como 70 pesos, y el usado, lógicamente, hay que tirarlo, porque eso ya no funciona para nada, tiremos esto y ahorrémonos dinero, ¿cómo no? En TDH buscamos que tú aprendas a solucionar problemas de tu casa, sígueme para más videos. Si tu lavadora es willpower y aún te quiso lavar ni exprimir, te voy a enseñar a calibrarla, derecha, derecha, izquierda, derecha, luego de eso van a prender todos los foquitos de esta forma, y hay que volver a torcer la perilla a la derecha, aquí es para sacar las fallas, códigos de error, aquí es para hacer el modo automático, aquí modo manual, y el que buscamos es calibrar, enjuague, le picamos play, y dejamos que haga todo el proceso, esto demora entre 3 minutos, 12 minutos, tú no te desesperes, deja que haga todo, 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 hasta que se ponga en esta posición, después de eso aún no termina, falta que bote el seguro, ya que bote el seguro la puedes utilizar y listo, problemas resueltos, sígueme para más consejos.